Antes que nada, reconocer y engrandecer el papel del padre de familia en la sociedad. Es importante que se le honre al papá y se le reconozca. Este año tenemos una temática de hacer diferentes rifas. Se van a dar 10 rifas en efectivo de 500 pesos, 10 rifas de 1000 pesos, 5 rifas de 1500 y 5 rifas de 2000 pesos. Y se le van a entregar a los que ganen ahí con la intención de que celebren en familia. Que al final del día seguimos promoviendo la familia y el deporte como una herramienta de sanación. Como una herramienta que da sentido de vida. Gracias. Avenida del Niño, en Explora. Vamos a agarrar avenida del Niño hasta Prolongación Calzada. Prolongación Calzada le damos una vuelta a la calzada y regresamos y esos son los 5 kilómetros. Los 10 kilómetros de igual manera salen de la avenida del Niño. Prolongación Calzada, dan una vuelta a la calzada. Van a retornar por donde está la bajada de Malecón de Martínica hasta el Bulevar Hidalgo. Suben por Bulevar Hidalgo, dan vuelta en el Bulevar Vicente Valtierra y vuelven a bajar Malecón para Ciudadanía. Oye, mucho apoyo recibieron, ¿no? Ya lo mencionabas el día de hoy. Estamos muy emocionados. Realmente ha sido un proyecto muy humano, con mucho respeto a toda la ciudadanía. Después de dos años muy complicados. Y cuando nos acercamos a platicarlo con los empresarios y con las independencias de gobierno, obviamente lo abrazaron como tal. Porque al final lo que se trata es celebrar la vida. Honrar a los que ya no están, pero celebrándola. Tania, una carrera muy esperada por la comunidad de corredores.